La puerta ni cien candados van a poder abrirte Pero la puerta no es la culpa Que por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Que me noten si tú la tienes robando Pero la puerta no es la culpa Que por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Bravo! 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 ¡Bravo!